Yo no soy yo, pensé que era yo el del lado Lo que pasa es que... ¡No! ¿Quién se va acá? ¿Qué chupar es? ¿Por qué es agresividad? Están acá ¿Dónde? Eh... Acá Y si viene recién de ahí, hijo de su madre Me están tomando el pelo Está Sofía, está ahí en el agujero de frente ¡Ah, conchuda! ¡Tengo el SEDAC! Agujas tóxicas y listas ¡No! ¡No! ¡Nos vemos! ¡No! 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 Está acá, Rodrigo, tengo el SEDAC acá, dale, estoy llenando, está fuera de ahí, Rodrigo, recargando. Gracias por ver el video. No, por la mañana ahí se está subiendo el martillo. Acá hay Lucho, mirá. Sí, acá está subiendo el martillo. Tengo el SEDAC acá, yo. Fox, legendario, está viniendo el... Ojo que te puede venir por atrás. Queda el último atacante. Está acá. Equipo atacante eliminado, misión completada. ¿Qué es Lucho? Ay, Dios. No, esto lo puede ser Lucho. Imaginate Lucho. Bueno, hoy vamos a jugar con personajes raros. Eras tan simpático cuando te callas la boca y lo lamentabas. No es fácil saber Lucho. Martillo, ¿sabés cuánto que lo usaba? Bueno, martillo cuando empecé a jugar era uno de mis personajes favoritos. ¿Cuál? Sí, el martillo. Debemos localizar una bomba. Ah, sí. Se la re mamá, sí, mamá. Está abajo el todo. Atención, el dron ha localizado una bomba. El dron ha localizado una bomba. No vengas para acá, puto, que me rompe el dron. ¿Era vos? Sí. Lo le re, le iba a poner en el armario y le re, y puto, venías vos. Con él a correr el hotel. Igual se quedó conmigo y me lo rompió. Tenemos un problema muy grande. Ah, no, tenemos Iván. El buen Rodrigo. No me acordaba de los lentes que en la placa. No me acordaba de los lentes que en la placa. Está abierto acá. Subí, subí. Nos encontramos en la azotea. O no. Metete ahí. Vení, Abel. ¿Dónde estás? Ah, estoy. Voy a grañar. No, me activo. Me voy. Acá no hay nadie. Baja, baja, baja. No hay nadie. No hay nadie con la cámara que tiene arriba. Lo que pasa es que los pros son así. Es que el pop. Ay, qué lag que tengo. ¡Reponiendo cargador! Están los 5 todavía. Están los 5 y yo estoy al lado de la UMA. Recargo, cubridme. Volvió la magia. Abelito. Atrás, 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 atrás. Ela, 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 ela. ¡Ojo, ojo! ¡Derecha! Y bueno. Mira a Ivana. Me encanta. ¡Ah, queda uno! Tranquilo. Ahí está. Atrás de la bomba. ¿Lo viste? ¿Dónde? ¡Ahí! Los alí, le van a otra. ¡Ay, Rodrigo! ¡Ay, me voy a cagar en vos! Están los atacantes. Es que no lo había visto. Iba a estar encarnizado. De ir atrás del escudo. Pero no preste atención. Que lo que había... ¡Ay, por favor! ¡Casi me da un ataque! ¡Está ahí! ¿Dónde? ¡Ahí! 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 ¡Me casi me dio un ataque! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué feo! ¡No vayas a la bola! Ponete a Alesio. A ver qué le queda. No te lo voy a dejar. ¿No ves que me decí usar otro personaje? Ponete una spam. ¡Claro! ¡Ahí está ahí! Con el smoke se mandó una reciente. ¿Sabés qué? Una partida que nos rompieron las pelotas. Los pibes nos habían tocado con nosotros. ¡No mataron un carajo! No, tocó en el equipo anterior, se ponía en escu... No, no sé eso. ¿Qué pasa que extraño a Rodrigo que me encierre? Aquí está. Un fornizador. ¡¿Qué?! ¡¿De dónde ponemos? ¡Mira! Eh... Acá muendo de mucho no te va a servir la ropa. La bomba en peligro, prepárense. Quedan 10 segundos. ¡Vamos! 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 Me tiré, ¿viste? La de café. Me mandé la de la ventana que se mandó Rodrigo la otra vez. ¡Vamos a mejorar la vista! Hice boom, boom! Al boom, boom y al vino, vino. ¡Tu culo! Por acá. ¿Por dónde? Yo estoy en principal por las dudas. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Vamos! ¿Viste cuando te elegís un personaje que no sirve como una mierda? Bueno, intentaré ver lo que se siente. ¿Te abrieron la ventana a Rodrigo? ¡Che! Están acá. Eh... Rompieron ahí. ¡Puto! Uh... Le dieron con su propio merecido. ¡Callate vos! ¡Traga leche! ¿Jueás conmigo como contra mí? ¡No! ¡Lo digo por inglés! ¡Si! Entendí por qué... ¡Aaah! Están todos acá, mirá. ¡Ahí ahí ahí! ¡Si! Están en principal. Están en principal. ¿Qué haces vos? ¿Qué haces cuando me apulean? ¡Aaah! ¡Refoniendo cargador! ¡Ah! Me flasheó el flasheó! ¡Si! ¡Yo estoy re flasheado! No flasheado. Acá está, acá está Islas Se está metiendo en el cuartito Queda el último atacante ¿Qué cuartito? Ya le iba a tirar humo Que no pare la fiesta Guachachupare Hay que pagacharse ahí ¡Vale primero! Te pasó ni un momento ¡Vale primero por 10 puntos! ¡Por 10 puntos! Abel, no me hables más